Si tal vez pudieras entender Que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras entender Que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz Si tal vez me lo podrías decir Y tal vez detalle a detalle Podrías conquistarme Sería tuyo al fin Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, tanto, tanto y tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Y síguelo gozando, mami Esto es tuyo Que sígueme, que sígueme Que sígueme, que sígueme, que sígueme Si, tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar Si, tal vez pareja por pareja podría repetirlo el mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 cada día un poco más, más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual, no lo hay Te quiero tanto, tanto, tanto y tanto amor que ya no puedo más 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 Música 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 Música